Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren de sábado. Yo, yo, alza, los ritmos bailando en el medio del mar en mi balsa, su pelo mojado goteando amor de balanza. Yo, la tonta se enoja y con mi voz se amansa, yo, voy a alejar su corazón decorando mi lanza. Ahogándose que así amor no falta, vino por mi y rechacé a unas cuantas, suben de a dos, de a tres, de a mil, sin ella no alcanza. Traen el fast food para llenarme todas las panzas. Baila tanto que no puedo creer, como esta beba lo puede mover. Baila tanto que no puedo creer, yeah. Y veo la cara del loro bancando, y el dólar subiendo en mi barco, sus sueños de arriba en mi carne. Yo sé bien lo que estás pensando, y hay besos que aunque llegue tarde, sé que van a estar esperando. Cantando el tiempo al encontrarme, perdiendo el tiempo al encontrarnos, bebé. Si baila conmigo la raya cayó a la red, beba, vámonos donde no nos puedan ver. Ya no sé qué hacer, mami dale, riple. Dale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!